A los 15 años, chibolita, inicié mi carrera como asistente de mi papi, mi churro, mi mickey, mi rey Una cosa de locos A los 21, debuté en la conducción con Lima Limón ¿Podrás? ¡Jamás! Soy influencer, youtuber, tiktokera, siempre tendencia y sin filtros Canto, bailo, actúo y recontrafacturo ¡Yu-hu! ¿Están ahí mis vidas? ¡Hola! ¡Oye! ¿Dónde está mi productor? Bueno, lo importante es que recupere mi horario y regreso sola ¡Sola! ¡Sola! Para alegrar tus tristes tardes al mediodía, imagínate, yo sola ¿Sola? ¡Ah, no!